Hola amigos del Facebook y el Youtube, les habla Gerson Oseguera Aquí estoy para de nuevo complacerlos con una nueva melodía El día de hoy quiero cantarles una canción del español José Luis Perales La canción se llama ¿Qué pasa a la mañana? Espero que les guste y les va pues Miras que el universo de tus ojos me lo cuentas pronto Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarles que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille El sol Yo te diré, temblando la voz, que en forma de prisa y otro día que soñamos atrás Mata la luz, que se está marchando el sol Yo te diré, temblando la voz, que en forma de prisa y otro día que soñamos atrás Mata la luz, que se está marchando Mata la luz, que en forma de prisa y otro día que soñamos atrás Te besas, y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas, y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? A tiempo de contarles que te siento lejos Mañana, se dormirá el amor, y guardará tus rosas para cuando brille el sol Yo creciré, dejando el amor, en toda la brisa y en ese día que soñamos entrar Preguntas, y las palomas de tus manos acarician todo Yo creciré, dejando el amor, en toda la brisa y en ese día que soñamos entrar Preguntas, y las palomas de tus manos acarician todo Cerrando la brisa, en toda la brisa y en ese día que soñamos entrar Preguntas, y las palomas de tus manos acarician todo Yo creciré, dejando el amor, en toda la brisa y en ese día que soñamos entrar Preguntas, y las palomas de tus manos acarician todo ¡Gracias!